En el Camino a Tokio 2020 más 1, la delegación mexicana acumula 61 plazas olímpicas en diferentes disciplinas. A 52 días del inicio del ajuste de verano, el Comité Olímpico Mexicano informó que en total la delegación está conformada por 119 deportistas, de los cuales 73 son hombres y 46 mujeres. En las próximas semanas, con varias eliminatorias todavía en curso, las autoridades mexicanas esperan que la cifra de atletas aumente. Algunas de las disciplinas que ya cuentan con representantes mexicanos son clavados atletismo, natación artística, ecuestre, pentatlón moderno, tiro deportivo, ciclismo y vela. De igual manera, destacan los deportes en conjunto como béisbol, softball y fútbol varonil. El Comité Olímpico Mexicano todavía no da a conocer el itinerario para establecerse en Japón. Y es que, iniciando el mes de junio, el representativo de softball de Australia arribó a tierras niponas para aclimatarse al país.